Esta mañana en entrevista exclusiva para la luz en la noticia, el secretario de la Confederación de Trabajadores del Perú, Elías Grijalva, denunció que miles de trabajadores del mercado mayorista de La Parada han quedado desamparados luego del desalojo ordenado por la Municipalidad de Lima al no existir un plan de contingencia. Así mismo, responsabilizó de forma directa a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, de la muerte de cuatro trabajadores de este mercado y criticó que hasta el momento no haya sido citada por la Fiscalía. De otro lado, anunció que en los próximos días los trabajadores y estibadores del mercado mayorista de La Parada realizarán un paro de 24 horas y movilizaciones rumbo al Congreso de la República, donde presentarán un pliego de reclamos. Gracias por ver el video.